El club más grande del mundo para mí ha sido una experiencia enorme, pero ganar la Champions para mí ha sido lo mejor de todos. El Madrid ha sido el equipo más regular. Yo creo que la Champions, la Copa de Europa, hace apagar lo malo que hicimos. El Madrid hoy es un equipo muy, pero muy experiente. Este equipo está haciendo historia. Son jugadores que están haciendo historia para el club, ganando siempre y siempre. La idea de la afición de Real Madrid es muy parecida a la brasileña. Si vas a la final, las finales no se juegan, las finales se ganan. Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid